Me has utilizado, me has mentido y engañado Yo solo era un souvenir, no me queda nada, me ha dejado tan pelado Como el culo de un mandril No dejaré de sonreír mientras aprieto los dientes Tengo una sorpresa, un regalo especial He desarrollado una gran inteligencia, jugando mucho al Mastermind Vas a comprobar a donde llega mi inconsciencia Ahora te toca sufrir, no dejaré de sonreír mientras aprieto los dientes Llevo años practicando Konkwan Yuzun Era normal que llevo dentro Konkwan Yuzun Era normal que llevo dentro Konkwan Yuzun Konkwan Yuzun Te has equivocado, tú no sabes quién soy yo Nunca te encontré lo que escondía en mi interior Soy profesional, tengo kimono y cinturón Vas a conocer a la normal que llevo dentro No dejaré de sonreír mientras aprieto los dientes Llevo años practicando Konkwan Yuzun Konkwan Yuzun Konkwan Yuzun Konkwan Yuzun Era normal que llevo dentro Konkwan Yuzun Era normal que llevo dentro Konkwan Yuzun 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 Gracias por ver el video